¡Gracias! ¡Gracias! Al que murió en la cruz por mis pecados Yo alabo al que me guía día a día Es que yo le alabo, es que yo le alabo Alabanza para ti, mi vida es una alabanza Solo para ti Alabanza para ti, mi vida es una alabanza Tú eres todo lo que yo respiro Es que yo me guío por tus pasos Tú eres la razón por la que vivo Eres mi Jesús, resucitador Alabanza para ti, mi vida es una alabanza Alabanza para ti, mi vida es una alabanza Alabanza para ti, hoy he venido a cantarte Hoy he venido a alabarte Alabanza para ti Es que mi vida es una alabanza Para ti Alabanza para ti Mi vida es una alabanza Eso Eso ¡Gracias! Alabanza Vamos a cantarle a Jesús Alabanza Alabanza Ese que me dio la luz Alabanza 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 para nuestro Salvador Alabanza Ese que por ti en la cruz murió Alabanza Oye Dime Mari Y como diría Tonito Reyes desde el cielo Santo Alabanza Santo es mi Jesús Alabanza 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 Ay alabanza Alabanza Ay alabanza 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 para ti, mi vida es una alabanza 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 para ti, mi vida es una alabanza Solo para ti